Vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con Indira López. Prevenido. Así es, gracias Bori por este nuevo contacto informativo. A esta hora culmina la intensa agenda de trabajo liderada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez, quien de inmediato se dirige al país. Escuchemos. Buenas, muy buenas tardes para toda Venezuela. En efecto, acabamos de concluir la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19, haciendo seguimiento permanentemente de las medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro en el marco del estado de alarma decretado conforme a nuestra Constitución de la República. Queremos informar que en las últimas 24 horas se han detectado 4 o 9 casos, dos de ellos en el estado de Aragua, uno en el estado Táchira y uno en el distrito capital. Esto coloca a Venezuela en 175 casos al día del 10 de abril. Como hemos venido haciendo, vamos a dar referencia de cada uno de estos casos para que en los estados, en las localidades, quienes tengan conocimiento sobre algunos de estos casos, bueno, voluntariamente tomen las previsiones de contactar a nuestro sistema de salud a los efectos de la detección para realizarles las pruebas en el pesquisaje debido. El primer caso es una persona femenina de 37 años de edad del estado de Aragua. Tiene antecedentes de contacto con un paciente fallecido. Si ustedes recuerdan ese lamentable caso, era un trabajador de la industria textil que tenía además una comorbilidad por enfermedades respiratorias. Esta persona estuvo hospitalizada en una clínica en Maracay. Inicia síntomas con dolor de garganta, fiebre, estornudo y cansancio el 29 de marzo. Se le tomó una prueba rápida, repito, en el proceso de pesquisaje y dio positiva el día de hoy a la prueba PCR. Esta persona ya se encuentra ingresada en un CDI del estado de Aragua. En este caso se dio por transmisión con contacto con una persona que había sido positivo al COVID-19. El segundo caso es una femenina también de 27 años del estado de Aragua. Trabaja en la gobernación. Esta persona además tiene un embarazo de 31 semanas. Tiene como antecedente viaje a Colombia e ingresó a nuestro país el 15 de marzo. Ya esta persona también se encuentra hospitalizada en un hospital Sentinela. El tercer caso es un masculino de 34 años del estado Táchira. Es un analista, tiene antecedentes de viaje a República Dominicana e ingresó a nuestro país el 25 de marzo. Se le realizó la prueba y dio positivo el día de hoy. Igualmente está ingresado en un CDI del estado Táchira. El cuarto y último caso del día es una femenina de 27 años del distrito capital de ocupación chef, trabajadora de un restaurante. Este es un caso que está bajo estudio porque no se ha determinado aún algún tipo de contacto con una persona que ya esté contagiada o que haya realizado algún viaje reciente. Por lo tanto, se presume que es un caso local y que está bajo investigación para determinar también sus posibles cadenas de contacto. Números, bueno, que ratifican que la curva de Venezuela se mantiene aplanada. Es muy importante que la población sepa que el gran sacrificio que estamos haciendo colectivamente tiene un resultado positivo para nuestro país. Pero que sin embargo nosotros no podemos relajarnos, nosotros no podemos obviar que países vecinos tienen curvas exponenciales. Ya más adelante veremos lo que está ocurriendo al día de hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, saber lo que está ocurriendo en Brasil, en Colombia. Siempre hacemos referencia porque, repito, son países de nuestro continente y países fronterizos con Venezuela. Bueno, repito, 175 casos al 10 de abril. Es importante esta cifra que vamos a dar. De estos 175 casos, ya recuperados están 84 pacientes. Esto representa el 48% de los casos, como lo pueden ver en pantalla. Es una muy alta tasa de recuperación que estamos viendo. Estamos ahorita, el Consejo Científico Presidencial, está evaluando la efectividad de los tratamientos, los protocolos de tratamiento que se están aplicando en Venezuela para compartirlo también con otras experiencias en otros países. De estos 175 casos, 27 están en hospitales, 27 en centro de diagnóstico integral, en clínicas privadas 12 personas, en aislamiento domiciliario adecuado aún permanecen 10 personas. La instrucción del Presidente de la República es que todos deben estar en un centro asistencial de salud. Y, bueno, 6 personas están en hoteles. Venezuela mantiene, afortunadamente, su tasa de fallecidos no se ha incrementado a pesar de la terrible y lamentable pérdida de estos venezolanos víctimas del COVID-19. Bueno, esos son los números. Al día de hoy, el estado de los casos, las tasas de recuperación, hemos visto cómo casos que estaban en condición moderada ya han pasado a condición leve y nosotros seguimos trabajando bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Salud en aras de mejorar aún más y perfeccionar protocolos de tratamientos que, como bien lo ha informado el Presidente Nicolás Maduro, tomamos referencias que se están haciendo de tratamientos en otros países y ver el más adecuado para nuestro país. Ayer, el doctor Jorge Rodríguez informó al país sobre el número de pruebas realizadas en Venezuela. Esto es un dato muy importante porque, así como uno de los ejes de este combate contra el COVID-19 es la cuarentena social y colectiva, el aislamiento completo de nuestra población, el proceso masivo que está ejecutando Venezuela de detección del COVID-19 nos ha permitido acciones tempranas para prevenir y para controlar. En ese sentido, al día de hoy, Venezuela ya ha realizado 159.597 pruebas. Esto es el equivalente a 5.320 pruebas por millón de habitantes que, tal como lo habíamos informado, nos coloca al frente en América Latina el número de pruebas realizadas por millón de habitantes. Queremos informar, en ese sentido, se deriva también de las encuestas que a través del sistema patria hemos venido realizando, que ya la población conoce muy bien. Al día de hoy, 18 millones de personas han respondido a esta encuesta. Esa encuesta derivó que nuestro sistema de salud debía activarse, el sistema barrio adentro, con la ayuda también de los estudiantes voluntarios del último año de medicina, de enfermería, que se han incorporado a este proceso de pesquizaje ampliado y personalizado para la detección masiva. Nosotros, al día de hoy, ya hemos visitado el universo derivado de esa encuesta de la plataforma patria. Ya se han visitado 130.991 personas que manifestaron en la encuesta de patria haber presentado algunos de los síntomas que caracterizan al COVID-19. En base a ese pesquizaje masivo, nosotros, repito, hemos podido detectar primariamente los casos y darle una atención en un estado inicial. Hoy, nosotros, Venezuela, hicimos un despliegue importante con hermanos del Caribe, países del Caribe. Venezuela hizo una donación de pruebas rápidas y de pruebas PCR. Vamos a ver las imágenes. Hicimos una donación por instrucción del presidente de la República a San Vicente y las Granadinas. Allí está el hermano primer ministro Ralph González recibiendo estas pruebas. Sabemos que este mecanismo que han aplicado otros países de la detección masiva, repito, puede ser muy útil en el combate contra el COVID-19. Y estamos apoyando a los hermanos del Caribe justamente para que ellos también puedan tener este proceso incorporado en su política sanitaria. También estuvimos en Antigua y Barbuda. El ministro de Relaciones Exteriores recibió la donación de las pruebas en Dominica donde la secretaria de Relaciones Exteriores también manifestaron su agradecimiento al presidente y al pueblo de Venezuela y en Grenada donde su canciller y el ministro de Salud hicieron recepción tanto de pruebas rápidas como de pruebas PCR. Ese es el espíritu de solidaridad que debe reinar en la comunidad internacional de fraternidad, de hermandad, de amistad. Y nuestros hermanos del Caribe, pueblos hermanos, pueblos, bueno, con quienes compartimos, compartimos el hermoso mar Caribe, hemos podido nosotros brindar desde Venezuela al pueblo venezolano tener este gesto de solidaridad y de generosidad con los pueblos del Caribe. Queremos también actualizar las estadísticas a este momento en el mundo. Decía hoy la Organización Mundial de la Salud que ya en el mundo hay casi un millón setecientos mil casos detectados. Muertes ciento dos mil quinientas catorce personas. Pero un dato realmente preocupante. Ya los Estados Unidos de Norteamérica arribó lamentablemente a más de medio millón de casos detectados en ese país que está complicando localmente por ejemplo a Nueva York donde hoy mostraban imágenes de fosas comunes que están habilitando en parques aledaños en la ciudad dada la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido. El presidente Nicolás Maduro ha extendido nuestra solidaridad al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica frente a esta situación. Realmente una verdadera crisis sanitaria humanitaria derivada bueno de esta pandemia que ha trasladado su epicentro a este país de nuestro continente. En segundo lugar se encuentra como ustedes bien saben España tercer lugar Italia cuarto lugar Francia quinto lugar Alemania países del continente europeo donde también hoy manifestaba la Organización Mundial de la Salud que ha venido con una tasa de recuperación lo cual debe animarnos a nosotros a saludar a estos pueblos hermanos de Europa. Fíjense cuando vemos el impacto el resultado positivo que tiene la medida de cuarentena debemos ya informar que en el plan especial para los hermanos y hermanas que están regresando de Colombia por el Estado Táchira ya hemos recibido aproximadamente 5 mil personas que están siendo atendidas integralmente en los puestos de atención social integral están siendo atendidas por nuestras autoridades de salud de seguridad dirigidos desde la comisión presidencial con indicaciones muy claras del presidente Nicolás Maduro están siendo atendidas en el marco de la cuarentena obligatoria finalmente queríamos dar una buena noticia a nuestro país y era informar que en la mañana de hoy ahora es muy temprana el presidente Nicolás Maduro sostuvo una llamada muy importante con el presidente Xi Jinping de la República Popular China manifestó nuestro presidente primero nuestro reconocimiento nuestras felicitaciones al gobierno de la República Popular China y a su pueblo por el extraordinario combate frente a esta pandemia que tuvo su origen en este país nuestro reconocimiento y felicitaciones por la efectividad en las medidas adoptadas donde un país entero se abocó a combatir esta pandemia pero también un segundo momento nuestro agradecimiento a la República Popular China por la generosidad en la ayuda humanitaria que ha brindado a Venezuela donde un puente aéreo permanente nos ha permitido recibir toneladas de materiales médicos quirúrgicos medicamentos materiales protección especial para nuestros profesionales de la salud a través de este puente aéreo recibido desde China informamos que el día de mañana llegará otro avión de la República Popular China el presidente Maduro en nombre de nuestro pueblo agradeció al presidente Xi Jinping abordaron igualmente materia de las relaciones bilaterales de nuestra cooperación estratégica integral y además el rechazo a todo tipo de agresiones que el gobierno del presidente Donald Trump tiene hacia la República Bolivariana de Venezuela hoy por cierto le preguntaban en una entrevista al señor Trump que pensaba sobre el apoyo de China a Venezuela y dice que no lo hace feliz bueno lamentamos formar parte de sus infelicidades que no es solamente esta sino muchas otras pero China también está demostrando no solamente la solidaridad con Venezuela está demostrando que uno de los de las brújulas que guía sus relaciones internacionales es justamente la solidaridad lo que el presidente Xi Jinping ha llamado la comunidad destino común de la humanidad este es el destino común la hermandad apoyarnos los unos a los otros y sabemos que frente a esta pandemia de impacto global de amenaza a la humanidad el único camino es la solidaridad así que nuestro agradecimiento a China a su pueblo a su gobierno por este apoyo que han dado a Venezuela bueno nosotros seguimos como ustedes bien saben permanentemente todos los días sin descanso desplegado y atendiendo cualquier eventualidad que se pueda presentar en este proceso pero guiados por indicaciones muy claras del presidente Nicolás Maduro y guiados también por políticas articuladas al sistema multilateral de las Naciones Unidas y a las indicaciones que oportunamente brinda la Organización Mundial de la Salud a diario así que muchísimas gracias y buenas noches actualizada información que daba la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Delcy Rodríguez cuatro nuevos casos para sumar 175 en todo el país 84 personas han sido recuperadas por el protocolo nacional del COVID-19 lo que también se refiere al 48% de toda la población afectada se mantiene la cifra de nueve fallecidos Venezuela solidaria también con los pueblos del Caribe hoy se ha hecho una donación de pruebas rápidas y de pruebas PCR daba cuenta de más de 500 mil casos que ya han sido de personas afectadas en los Estados Unidos y donde antes habían parques hoy hay fosas comunes mañana llega al país también la ayuda de cooperación humanitaria desde la República Popular China en este intercambio de solidaridad y de cooperación y de respeto mutuo contigo Boris regresamos con este resumen de lo que ha sido el parte de la comisión para la atención del COVID-19 adelante adelante